hola mis queridas alumnitas este esta semana que viene vamos a empezar a trabajar ya con una prenda vamos a empezar a trabajar con faldas en diferentes estilos este quiero que hagamos una falda envolvente o cruzada se le dice envolvente o cruzada este para esta falda van a ocupar los siguientes materiales es de un metro y me necesitan de tela un metro y medio a dos metros dependiendo lo largo que quieran su falda si la quieren de 70 pues con metro y medio pero si la quieren con más largo tendrá que comprar dos metros dos botones medianos hilo al color de la tela y un metro y medio de forro ya que ya que sabemos el material que vamos a comprar les voy a mostrar dos modelos a la tela debe de ser un casimir un lino un este una lana o puede ser un crepe o en su defecto puede ser un chifón les voy a mostrar esta falda que tengo aquí es un ejemplo nada más este ejemplo es una falda cruzada que va redonda en lugar de que voy a derecha va redonda va cruzada si estas son las faldas envolventes las que van dobles de la parte de enfrente y como este la delgada lleva una escarola si mire aquí se ve y una escarola con las escarolas que ustedes ya aprendieron así que esta escarola debería de pedir metida en esta pieza de aquí esta es tela delgada como es tela delgada a esta falda le hicieron el forro completo si se fijan le hicieron el forro completo porque la tela es delgada es una sedita por lo tanto le hicieron el fondo el forro completo bueno este es un ejemplo las hay redondas en frente las hay derechas las hay con pinzas las hay sin pinzas y si se fijan ustedes ya la mayor parte de las piezas de las faldas perdón ya nos llevan pretina a mí me gustan con pretina porque me acinturan más pero si ustedes la quieren así así la hacen si la quieren con pretina lo único que va a llevar aquí es pretina esta lleva cierre porque todo lo agarran junto porque la tela es delgada si se fijan aquí agarraron todo junto y lleva su lleva va en forrada con el forro y lleva su cierre de lado si este es un modelo el otro modelo que me gustaría que hicieran a mí me gusta más este pero pueden ser el que ustedes gusten esta es una falda en lino cruzada lleva botones y va la derecha completamente de la parte de abajo pero también las hay diagonales que terminan así un poco más así y también las hay corazones que les sobran unos 4 o 5 centímetros abajo que la parte de enfrente queda más larga diagonal se les nombra si yo me gusta derecha lleva botones por fuera dos botones y por dentro lleva otro botón y otros dos botoncitos que son lo que va a agarrar la parte de abajo para que no sé qué viejitas para que no se cuelgue se las voy a mostrar esta no lleva cierre esta es una verdadera falda cruzada vean ustedes así va a quedar mire así nos va a quedar aquí está lleva abajo lleva los botones y de la parte que envuelve lleva hojales aquí aquí puede llevar dos tres cuatro hojales si quieren y si no puede llevar pretina yo está que voy a cortar la voy a hacer con pretina y puede llevar dos lazos aquí lazos se les dicen en en españa pero son dos cintas para hacer un amarre pero si no se lo puede hacer con la escarola puede ser redonda si corazones puede ser derecha puede ser recta o puede ser a completa o media si si ustedes la quieren más amplia de abajo ahorita les voy a explicar en el trazo que vamos a hacer entonces lleva dos botones aquí lleva un ojal se fijan dos botones un ojal porque porque es la que va a sujetar la de abajo por dentro del botón y éstas ya llegan aquí a parte lleva otro aquí para que sujete más sino y no se cuelgue porque no le colocamos los botones se pueden colgar así quedó claro bueno pues para esta falda se va a hacer lo siguiente recuerden esta falda puede llevar pretina la pretina empresarial desde aquí terminaría hasta acá si yo quiero con pretina si no le quiero con pretina así nada más va a ser cocida con el forro quedó claro si aquí está es una falda cruzada envolvente porque envuelve sí bueno ya les mostré los dos modelos atrás lleva pinzas en medio lleva costura si lo quiero y si no puede ser sin costura atrás sí bueno ya que vimos el modelo de la falda no la abroche abajo por eso se cuelga esta parte es una falda muy bonita muy elegante por eso les digo que la pueden hacer en lino en casimir en lana o en una un crepe un chifón no es que el chifón se les va a costar un poquito más trabajo para este tipo de falda vean cómo está esta tiene por ejemplo costura acá atrás en medio y ésta no la lleva estaba pareja si yo le hice unas pincitas porque a mí siempre de la cintura me quedan este flojas y le hago unas pincitas porque para que no me queden este tan tan mal de arriba bueno ya que vimos el modelo que vamos a hacer procedemos a cortar y esta es nuestra falda vuelvo a repetir aquí puede llevar dos botones tres botones como ustedes quieren puede llevar otro puede llevar también una escarola puede terminar redonda que se yo puede terminar que diagonal eso ya va al gusto pero esta es la falda envolvente ahora vamos a ver qué vamos a hacer vamos a trazar un trazo doble de falda recta doble si sabe que al decir doble es porque va completo si ya que lo tengo procedo a cortar procedo a cortar en tela ya tengo mi tela tengo mi forro porque va a ser forrada corazones esta falda me la van a tener que entregar el jueves por la tarde por favor no me no me fallen veo que no lo hacen con tiempo que que creen que son bien chichas y a la mera hora lo quieren hacer todo y eso jamás va a ser tienen que ir paso por paso para que ustedes logren hacer recuerden hice una falda un trazo perdón doble si yo lo quiero recta si ustedes lo quieren a completa vamos a cortar en el centro si ustedes la quieren con amplitud abajo fíjense lo que van a hacer le van a cortar en dirección de la pinza escuadran en la parte inferior de la falda buscan la punta de la pinza y le rayan ustedes ya saben y entonces cortamos la pieza y cerramos la pinza y lo que habrá es lo que les va a dar para la línea a quedó claro pero si yo la quiero recta la voy a dejar tal y como está como yo la quiero recta voy a hacer esto me acomodo en mi tela doble sujeto con alfileres sujeto con alfileres esa es la parte de atrás si este que voy a cortar corazones extra cero ok sujetamos y vamos a marcar nuestras costuras de rutina que es uno si aquí va 11 11 11 y espero que se note con el jaboncito uno y vamos a dar dos de costado recuerden que nada más se da de aquí aquí dos y luego ya vamos derecho para no perder tiempo marcamos nuestros dos acuérdense que con jaboncito un poquito hermosas es mejor con jaboncito porque así se quita fácilmente y no les va a quedar mal ahí están dos doy dos acá abajo unimos y recargamos 3 de dobladillo corazon es quiero decirles que no quiero que se conformen que porque ya tienen el vídeo ya para aprender si ustedes no lo hacen van a saber a lo mejor de la transformación pero no vamos a saber coserla cortamos y esta es la parte de atrás ahí está listo voy a marcar pinzas porque si las debe de llevar voy a marcar pinzas rapidísimo coloco calca abajo loco calca arriba desprendo y meto aquí a ver si me alcanza este pero creo que está muy chiquito aquí voy a cortar este en tres partes para que nos alcance aquí aquí la carretilla no la previne vamos a marcar pinzas recargo es como si fuera la carretilla recargo y paso recargo del otro lado y paso mi corazón donde termina mi pinza marco también se supone que ya se tuvo que haber marcado listo y listo si aquí está esa es la parte trasera fíjense ahora que hacemos corazones la parte trasera ya la tengo es una falda elegante y y y vean para mí se me hace muy fácil bueno desprendo mi trazo esta es la parte trasera aquí la vamos a dejar para que ustedes la vean que esta es mi la parte trasera si trasera eh aquí la dejamos ahora vamos a cortar la parte las partes delanteras que son las que van a cruzar este es mi trazo fíjense lo que le voy a hacer a mi trazo es el mismo trazo si no es que yo como es doble lo volteo aquí fíjense lo que le vamos a hacer primero de este lado donde cruza la falda se le tienen que quitar los tres no va a llevar los tres por lo tanto le mido los tres de la pinza aquí están miren los marco y ya que los marque con la regla curva fíjense pero no desde el principio a donde tiene el 20 le acomodo a que se pierda en la cadera y eso es lo que le voy a a cortar quedó claro fíjense se lo voy a cortar nada más a la de arriba le voy a quitar la pinza ahorita van a ver por qué el trazo es doble a la parte de enfrente del trazo le voy a quitar la pinza los tres centímetros de la pinza porque esa pinza no la va a llevar esta no la va a llevar por lo tanto como esta no la va a llevar la voy a tachar si esta no la va a llevar y ya después que quité la pinza fíjense lo que voy a medir del costado porque este viene siendo mi costado si del costado hacia adentro voy a quitar de seis centímetros a ocho de seis a ocho pues puede ser a seis yo se los quité a seis pero pueden ser hasta ocho no pasa nada no pasa nada con que le quites más ajá entonces ya que yo marqué mi seis por ejemplo yo quiero de seis escuadro en la parte de abajo la regla escuadro y busco mi seis y a donde me dé mi seis voy a rayar quedó claro y ya que rayé vamos a quitarle ese pedazo esto a mí ya no me sirve quedó claro la desdoblo y le corto el pedazo por eso con el mismo trazo para que les hago sacar dos trazos con el mismo trazo cortamos la falda se entiende y me está quedando aquí este es un costado y este va a ser la orilla de mi falda orilla quedó claro esta pinza no la llevo esta si la lleva acuérdense esto estaba doblado estaba completa la falda le quite al costado los tres ya que se los quite de lo que me queda después de los tres que se los corte doy de seis a ocho y yo puedo rayar en la dirección que yo quiera quedó claro yo me la hago así para que no se me abra pero también pero hay otros que vienen más más hacia enfrente hay otras que llegan más hacia afuera yo la quiero así ajá entonces ya como esté la línea lo corto esta pinza pues ya no vale porque ni existe la ni existe su aumento pero esta si la voy a que a marcar y hacer si corazones bueno pues ya que tengo la transformación acomodo mi tela no creo que me alcance aquí por eso les pedí metro y medio a dos metros porque no alcanza a salir miren ahí está a lo mejor para una delgadita muy delgadita a lo mejor sí pero para mi no entonces ahora vuelvo a juntar mi tela fíjense junto mi tela busco mi revés aquí está este es mi revés y voy a cortar mi la pieza de enfrente y la voy a acomodar así extendida corazones extendida extendida así vamos acá que me de la pura costura y la acomodamos que esté bien central ok bueno aquí ya está están las dos orillas de la tela hay que ver que esté bien parejita por eso se lleva más tela por el cruce por eso les pedí esa tela si usted la quiere más larga tiene que comprar dos metros y si no con metro y medio les alcanza perfectamente bien voy a sujetar con alfileres acuérdense acuérdense si usted la quiere en línea abro y cierro pinzas y eso me va a dar ya no lleva pinzas arriba y me va a dar más amplitud abajo a mi recta pues para verme menos menos llenita que recta que recta se ven muy bonitas pero también por ejemplo a las muy delgaditas pues les queda la amplitud bueno ya está aquí dos piezas corazones están dos piezas por el revés y fíjense lo que vamos a a marcar aquí al frente del cruce le voy a dar uno nada más uno de costura unimos tres de dobladillo unimos y dos de costado ustedes ya saben las costuras de rutina y en ese aspecto no me preocupo porque ustedes ya la saben sacar muy bien dos con la forma que lleva y donde y quedamos arriba uno 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 y uno aquí está sí bueno aquí todo esto lleva uno uno ustedes lo van a ir marcando y ahorita yo lo voy a cortar procedemos a cortar ay dios vamos a cortar aquí no le uní el costado aquí está cortamos dos de costura uno de costura arriba uno al frente ahí está ya que tengo las dos piezas vamos a cortar nuestro forro ahorita paso las pinzas aquí no creo que se me ha olvidado ya las cortamos vamos a acomodar vamos a cortar el forro trasero buscamos el derecho y el revés y cortamos recorro mi tela acomodamos la parte trasera que ya corté recorro mi tela aquí está recorremos que nos quede perfecta bien perfectamente bien acomodadita sujetamos con alfileres sujeto con alfileres que quede orillita con orillita dobles de la tela igual sujetamos que no se nos mueva ya que tengo bien sujeto con nuestro forro corazones que hacemos antes de cortar antes de cortar recordamos que el forro siempre es menos que menos dos coloco un puntito donde está el largo de la falda marco dos hacia arriba y lo mismo hago acá del otro lado marco del ras de la falda miro dos unimos los dos y hasta ahí voy a cortar el forro perdón recuerden que el forro es más que corto y eso es todo vamos a cortar nuestro forro y cortamos la falda exactamente que igual el forro lo único que es menos dos del largo hermoso igualito, igualito, igualito y vamos a pasarle las pinzas también verdad pero ahorita ahorita que corte las pinzas este es mi trasero y mi forro trasero ¿quedó claro? ahorita pasamos pinzas vamos a cortar la parte delantera y para cortar la parte delantera pues yo voy a aprovechar así acuérdense que yo puedo doblar así o puedo doblar así acuérdense yo doblé de arriba hacia abajo para aprovechar este pedazo pero si no pues puedo doblar de aquí para allá no pasa nada ¿si? entonces acomodo empieza aquí y la vamos a cortar de la siguiente manera aquí va a llevar una vista aquí le voy a doblar yo 6 centímetros ahí está le voy a doblar 6 centímetros vamos a doblar 6 ya se los doblé vamos a rimarla más para allá ya ven que nuestros forros son preciosísimos aquí en Toluca todos los feos nos los dan todos los chuecos vean nomás que jalón le dieron ahí cuando lo cortaron pero bueno entonces aquí vamos a doblarle a nuestro trazo 6 centímetros a nuestro trazo 6 centímetros de la parte de enfrente no se ven a equivocar y se los quiten al costado ¿por qué? porque aquí debe llevar unas vistas corazones unas vistas de la misma tele y con tricot aquí están le doblamos 6 centímetros 6 centímetros y aquí tengo esto con los mismos alfileres sujetamos eso se lo doblamos porque eso le pertenece al al delante a la parte que cruza ahí así ajá y colocamos más alfileres para que no se nos mueva y ¿qué vamos a hacer? fíjense aquí le estamos quitando ¿cuánto viejitas? 6 centímetros ¿eh? 6 y esto nos tiene que quedar igual ahí está 6 ¿qué hacemos acá abajo hermosas? rayamos rayamos a donde termina nuestra falda doblo y le voy a medir 2 centímetros el forro debe estar 2 menos 2 menos aquí ya empezamos a elaborar a confeccionar nuestras prendas corazones van a haber muchos modelos aprovechen aprovechen estamos en nuestra área de confort estamos en nuestra casa y de la forma que les estoy enseñando yo tienen la oportunidad de irlo haciendo poco a poco durante toda la semana no salen a la escuela no pagan pasajes aquí procedemos a cortar otra vez exactamente igual igual abajo menos los dos aprovechen no me quede mal si yo le empiezo a cortar el lunes el martes orleo el vano me la pruebo procedo a coser abrir costuras recuerden que todo lo que va abierto lleva costuras abiertas bien planchadas las pinzas todo todo pero si yo lo dejo a la mera hora por eso fallo y esa oportunidad que tienen de aprender así no la van a volver a tener porque ya cuando son las clases presenciales ustedes saben que tienen que ir a clases diario ahí no hay pretexto a ver corazones ya aquí lo corto al ras al ras de los seis fíjense que le doble ¿por qué? porque va a llevar una vista ajá y ya corté aquí el forrito ¿se entendió? vamos a voltearlo para ver cómo nos quedó acuérdense que le quitamos seis fíjense nos queda así y nos queda así por atrás ¿sí? aquí le quitamos ¿cuánto? seis porque después voy a cortar dos tiras dos tiras ¿de cuánto viejitas? de aquí a aquí son seis y cuando yo añido un forro una vista ¿qué tengo que hacer? marcarle más dos centímetros entonces aquí son seis y acá le voy a marcar sobre mi forro ¿cuánto le voy a marcar? vamos a marcar dos vamos a marcar dos sobre su forro van a marcar dos y sobre esos dos vamos a cortar las que las vistas ¿sí? corazones aquí entonces voy a acomodar mi tela fíjense aquí yo de este pedazo que me sobró las voy a sacar aquí y las voy a acomodar las dos tiritas que va a llevar de vista las voy a acomodar de los dos hacia afuera ¿quedó claro? ahí ahí la acomodo ahí está voy a sujetar con alfileres sujeto con alfileres ya está hasta los dos hermosas acuérdense volteo y que hago cortar exactamente como está mi falda aquí para que tenga las dos tiritas que va a llevar de vista ahí está aquí a lo mismo largo aquí es lo largo de él la falda arriba debe tener la forma de la cintura a ver ojos corazoncitos aquí está la falda prima como la corté luego corté el forro ay no le no le corté los dos perdón aquí aquí están marcaditos y ahorita se los voy a cortar los dejé marcados nada más y no los uní en corazones vamos a quitarle los dos por arriba o por abajo es lo mismo vamos a quitar los acá arriba dos dos este me fui cortando parejo y no lo no lo corregí dos vamos a unirlo y le quitamos los dos lo cortamos y aquí está un poquito chueca permitanme tantito está tan delgadito el forro que bueno entonces así les tengo que haber quedado su falda ya cortada ¿verdad? menos los dos menos los dos y las vistas y las vistas de seis pero como avanza dos nos quedaron de ocho a estas vistas les vamos a pegar tricot las vamos a abrir vamos a abrir ya están sus vistas le vamos a pegar tricot y ahora nos falta pasar que corazones así nos queda le vamos a pasar nuestras pinzas tanto de delanteros porque estos son nuestros delanteros estos son nuestros delanteros y esta es nuestra trasera entonces vamos a pasar pinzas acuérdense que esta no se pasa esta ya no sirve porque ni la tiene pero voy a pasar esta otra y vamos a ver como vamos a acomodar nuestros calcas a ver vamos a agarrar aquí voy a volver a cortar este y dice yo creo que este también lo voy a a ver dice desdoblo y meto una una agarro mis dos telas coloco otra hacia arriba hacia arriba y otra donde hacia abajo aquí mismo pues no la meto no va a salir la del forro acuérdense se van a pasar pinzas a todo ya que tengo la otra por último la de abajo y ahí está si que hago corazoncitos pues las voy a pasar ahora voy a recargar un poquito porque no se donde se quedo mi carretilla y pues aunque se rompa aquí pasamos fuertecito para que se logre pasar aquí una y donde termina la pinza ya que la pasé vamos a checar si pasaron de los dos lados en nuestro forro y en nuestro forro quedó claro entonces ya pasé pinzas aquí aquí están ya tenemos nuestras pinzas 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 si corazones este es mi costado y aquí la parte que se ve recta es la parte de mi frente ahora vamos a pasarle la pinza a cada que nos falta nada más y nos falta nada más a la del forro porque esta si la pasamos antes de quitar el trazo porque como trabajamos con el mismo trazo aquí está uno y dos ya que corté ya que pasé pinzas me doy a la tarea de orlear viejitas vamos a orlear y ya después vamos a ilvana recuerden que es bien importante donde termina para que todo nos quede igual recuerden que todo lo forrado a donde la lleva donde lleva la pinza debe quedar la pinza tanto de afuera como la de adentro nada que esta pinza me quedó aquí y esta me quedó por acá debe de quedar dos faldas exactamente igual bueno como ya este corte fíjense ya corté ya pasé pinzas me voy a dar la tarea de orlear así que nos vamos a la máquina de orlear ya pasé pinzas y ya pasé pinzas